Hola gente de Youtube, hoy les traigo un video más en mi canal, vamos a estar jugando Roblox Que tengan en cuenta que soy pobre, pero ya pronto me van a poner mi recarga Este, vamos a estar jugando... ¿El suelo es lava? Yo creo que si, el suelo es lava, y si quieren más videos de Roblox pongan en los comentarios Y también de que tipo de videos quieran ver Este, se va a conectar mi hermana a jugar Este, y vamos a esperarla y que empiece nueva ronda Ya, ya, si le empiezo, no a ti Y mi hermana si tiene Roblox Entonces, pues mira, es mi hermana Di hola Hola Entonces vamos a estar jugando Y pues nada, hay que esperar Que podemos hacer mientras esperamos Este Ya van varias personas que morirán Y este juego es bien fácil Ok, si, si, sobrevieron bastantes Este Este Ay, ¿qué pasó? Se convirtió en un animal ¿Qué pasó? No veo casi nada ¿Para dónde? Es solamente así ¿Y ya? O No sé No sé Ah, ok, está bien Entonces Nos subimos aquí donde está mi hermana Y Pues esperará que se acabe Ah, sí Pero vamos a la otra, ¿no? Sí Yo voy a... ¡Ay, no! Me voy a morir Ayúden Ayúden Voy a morir Y estoy enfaseando No voy a morir No voy a morir No, ¿sí? Sí, sobreviví Pero también, sí Mira, ¿qué le pasa a eso? Ah, ya, es que estaba flotando Muy raro Ay, ya empezó el otro juego Es que soy medio buena, ¿eh? Es que... Es que hay un buen de personas Y no te permiten pasar Porque... No sé Entonces, este Vamos a pasar ¡No! Chicos, voy a perder No, ya perdí Llego, lego Ya me caí Uy Mi hermana va a salir de mí Venga, vamos Ok Te voy a acompañar Vamos a ver quién está aquí Ella ¿Qué? 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 yo lo voy a matar por el segundo si el segundo vamos a subir vamos a subirnos aquí y a esperar no se si es buena idea subir por acá creo que no eh chicos creo que no si por eso yo me voy a subir ya me bajé si yo tambien creo que fui a maravilloso ay si no no empujes ahora todo irame esto da vueltas no me voy a ir se está tomando ya empezó a este no soy mala pero tampoco soy muy buena yo creo que si podemos yo creo que sí porque el anterior vestido de este clasifique ok no es por acá luego acá luego por acá no, no ay, aquí no, ayuda ya y luego pasamos al otro brincamos, brincamos ay brincamos brincamos, brincamos amigos me está acercando para pedir porque me caí y no aquí estoy no sé aquí hay un animal brincando el segundo no, no vi no, no vi no vi para que te miento brincamos por acá uy, me gané el diamante chicos se puede, se puede voy a brincar si si no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo comer chesburger, too? Mmm, chesburger. Yo no voy a presentar el video para seguir el video. Y chicos, si les gustó este video, denle like, suscribanse al canal, denle la campanita y no se olviden de suscribirse. Y activar la noticia que te quede. Y se los veo en el próximo video. Bye!